Mensaje del domingo 4 de julio 2021. Primer domingo del mes, Facebook directa. Italia. María Virgen Santísima. Hijos míos, soy la Inmaculada Concepción, soy ella que dio a luz al Verbo, soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, yo descendí con gran poder, junto con mi Hijo. Jesús y Dios el Padre Todopoderoso, la SS. Trinidad está entre ustedes. Hijos míos, este día es muy especial, la SS. Trinidad me envió para darles todo mi amor, nunca los subestimes, hijos míos, los amo tanto, también mi Hijo Jesús los ama. Tanto, Él desea que estén todos unidos, que se amen los unos a los otros, invocadlo. Siempre, siempre, Él desea que lo busquen, yo vuestra Madre les pido que oren. Siempre, porque vuestras oraciones, si se hacen con el corazón, salvan muchas almas. Muchas almas, muchas almas, y la SS. Trinidad quiere que lo hagan, porque tantas almas necesitan vuestras oraciones, tantas almas están sufriendo, no saben qué hacer. No saben dónde acudir, tienen que ayudarlas. No teman, porque estoy cerca de. Ustedes si los ayudo, les doy todo mi amor, mi fuerza, pero deben ser fuertes, solo. Con fuerza, con amor y con sencillez se puede hacer la voluntad de Dios. Hijos míos, el mundo ya se ha embarcado en el camino del dolor, la verdad se cubre. Cada vez más y los atropellos son cada vez más gravosos, la ley de Dios Padre. Todopoderoso es pisoteada día tras día, porque el mal les ofrece ilusiones, sigan. Vuestros corazones y no la mente, porque en el corazón está mi Hijo Jesús, Él es su guía en este mundo, las instituciones no los llevarán a la salvación, porque la confusión ha invadido los lugares que deben ser santos, oren para ver todo esto. No se dejen engañar por las apariencias, también en la época de mi Hijo Jesús la. Apariencia engañaban a los simples, los doctores de la ley se aprovecharon de. Ellos, se aprovecharon de una autoridad que no venía de arriba, los apóstoles. Siguieron las huellas del Cristo viviente, mi Hijo, vuestro hermano, vuestro Salvador, que habla con quien quiere escucharlo. El dolor será grande en este mundo y entonces recordarán mis palabras y mis invitaciones a orar. Los amo hijos míos, inmensamente, en este momento los estoy envolviendo a todos. Bajo mi manto, muchos sienten un fuerte calor y escalofríos, un peso en la cabeza. Soy yo que los estoy acariciando. Sean siempre cariñosos, como el cielo lo es con ustedes. Ahora debo dejarlos, les doy un beso, los bendigo a todos mis hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salom. Paz hijos míos.